El nuevo entrenador ya tiene prácticamente un par de horas trabajando con esta selección, pero ayer viste una conferencia de prensa referente a lo que se espera de este equipo y cómo trabajará también con nuestros seleccionados. Escuchemos. El presidente del Comité de Regularización de la Federación Sorbaña de Fútbol, Humberto Sainz Marinero, en compañía del director deportivo de selecciones nacionales Diogo Gama, presentaron al nuevo técnico de la selección nacional, el español Rubén de la Barrera, quien habló sobre la primera convocatoria al campamento. En donde aparecen jugadores de experiencia y jóvenes que ya no eran tomados sin cuenta por el técnico anterior. Se ha realizado un seguimiento importante tanto a clubes como a selección en los últimos procesos, en los últimos tiempos. A mí todo lo que tiene que ver con un momento anterior o con el pasado, de poco nada me importa. A mí lo que me importa es el presente, el aquí y ahora, y lo que se puede generar en el día de mañana. Por tanto, mi voluntad es la de conocer a la totalidad de futbolistas que militan en el fútbol salvadoreño. Creo que un entrador tiene dos posibilidades. La primera, enfocar los retos desde el punto de vista del qué hacer para evitar que el rival me gane. O por el contrario, cómo podemos proceder para intentar ser mejores y acercarnos a la victoria. Yo soy de estos, de este segundo grupo. Rubén de la Barrera visitó las instalaciones del Estadio Héroes y Mártires de la Universidad Nacional, en donde jugaron Santa Tecla y Once Deportivo. Y después se trasladó al Oscar Quiteño de Santa Ana para observar el Clásico Nacional. Además que ya observó videos sobre el fútbol salvadoreño y dio sus primeras impresiones sobre este tema. Donde uno se ve en problemas, yo veo oportunidades. Se puede mejorar, evidentemente. Es una realidad que conozco, pues, lo que tenemos a día de hoy, también. Soy ingeniero, no. Vengo a construir nuevas canchas, no. Vengo a resembrar el pasto, no. Vengo a entrenar, a optimizar, a mejorar y a ayudar al país y a ayudar al futbolista salvadoreño, al que juega aquí y al que juega allá. El técnico de la Selecta habló sobre su llegada a la selección, que para muchos es aceptada y por otros criticada. En los últimos días, pues, lo único que recibe son estímulos e inputs negativos, ¿no? Y, sinceramente, es que no me interesan. No me interesan, pues, porque no quiero perder ni medio segundo de mi vida en todo ese tipo de cuestiones. Pues, porque no gano nada. Al contrario, eso me puede llegar a consumir. Es un auténtico privilegio, un auténtico privilegio. Por eso creo que sería bueno que nos diésemos todos la mano y tuviésemos claro cómo y por dónde ir y transcurrir. En torno a la convocatoria de jugadores a la Selecta, fue enfático en decir que cada seleccionado debe ganarse un puesto. Yo no me caso con nadie. No me caso con nadie. Aquel que se lo gana, se lo merece y lo rinde en el campo, va a venir. Es así de sencillo. Juega aquí, juega allá o en el más allá. Luego del primer día de entrenamientos, habló sobre lo que percibe en los jugadores por conformar la azul y blanco. Percibo hambre, percibo deseo, percibo brillo en los ojos. Lo de atrás, bueno, pues, puede constituir una referencia siempre y cuando la hablemos para crecer. No para seguir poniéndole palos a las ruedas, problemas a nuestro camino. Rubén de la Barrera tiene sus objetivos claros como técnico del azul y blanco. Tengo unos objetivos a corto, a medio, a largo plazo. Sé lo que quiero, sé cómo lo quiero y sé con quién lo voy a hacer, ¿vale? Por eso estoy aquí. Si no, ten por seguro que yo no estaría aquí. Sus primeros juegos oficiales como técnico de la selección nacional serán en el mes de octubre por la Liga de Naciones ante Martinica en las fechas del 13 y 17 de ese mes, en donde la selección ya quedó eliminada para buscar la clasificación a Copa América 2024. Para DC4, Tom Coreas.